¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Arronado por vida, echamos muertos del alcohol Me mira del reloj Sabe lo que estoy pensando No puede tirar pa'lante Si lleno de fumete no me hago otro Me hago otro ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Me ponen los pelos de puta Me mira del reloj Sabe lo que estoy pensando Me ponen los pelos de puta Me tiene con quien yo por dentro ¿Qué quiero hacer? 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 No hay vida en los ojos y no sé qué hacer No hay vida en los ojos y no sé qué hacer El movimiento de esto, yo no sé lo que hacer ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Yo nada, ¿qué quiero hacer? Yo me ponen a calar a la santa ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Yo nada, ¿qué quiero hacer? Yo le ponen a calar a la santa ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, qué, qué quiero hacer? Conmigo ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, qué, qué quiero hacer? ¿Qué, qué, 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 Gracias.